¡Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! ¡Ay, que yo baile como Tomolele, que me mueva como Tomolele! ¡Ay, que dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! ¡Ay, Tomolele, Tomolele, que yo vaya a dar una buena! ¡Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! ¡Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! ¡Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! ¡Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! ¡Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! ¡Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tomolele! y y y y y y y y No viste el que no quiere, que en tu baile vamos con Jolene. Hay que yo vaya pa' la rusa buena, porque dice que ya le da pena. No viste el que no quiere, que en tu baile vamos con Jolene. Un pajarillo en su aula, buena, buena, mi sexta. No viste el que no quiere, que en tu baile vamos con Jolene. Y siempre buscando en vano un sitio por donde escapar. No viste el que no quiere, que en tu baile vamos con Jolene.